¿Cómo lo hacen los chicos de Ventru? Y si, le siguen dando pelea a Aton, eh Scream creo que está hasta la verga ahí, boludo ¿Qué está pasando? Por favor Que no sea una repetición de lo que veíamos ayer Confirman Scream Ah, cae Melodeus, cae TQ, eh Qué lástima, loco, nos hicieron en el sanguchito de la muerte Bueno, 4 puntos, no está mal, eh No es mucho, pero Pero vamos a mantener ahí la posición No, ven Choco Sigue, 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 sigue Ahí tenemos, que nos etiquetaban en la historia Le mandamos un saludazo en este final de partida Que el día de ayer también estuvo, pero se olvidó de ticketar, nos dijo Aunque yo no estuve Ahí estuve haciendo el aguante desde lo que pude Cuidado con Folo, que está cayendo y es confirmado Diego Pico, un abrazo gigante Nos vemos Y si se siguen alejando así Y encima los equipos que están sumando puntos son los que estaban abajo y no los que estaban cerca Igual Ventro hizo 10 puntos, ¿no? Que es la escolta Y eso quizás no le afecte tanto Pero del top no sumaron demasiados puntos del top 6 Y si sumaron un poco los que estaban un poquitito más abajo Como lo es Bulu, como es Golden Eagles Que de todas formas un cuarto puesto y dos kills no es demasiada sumatoria Pero es así, el nuevo formato te penaliza si no haces muchas kills Y ahora se van eliminados 6 puntitos nomás No van a ser suficientes Pero es eso mejor a que no sumar absolutamente nada aquí Ah, eh, se viene, se viene, se viene El final de la partida, top 3 Atom, Buluk, 19 Con todo aguantando desde la altura Los atómicos, pero no tienen zona Los que están a favor de tener la zona Son los chicos de Buluk, pero están recibiendo plomo A la distancia, Connor que le trata de pegar Los quiere conservar, pero se termina saliendo Oh no, pero la cosa es que La 19 ahora está quedando por fuera de zona Tienen que moverse rápidamente, ingresan a la zona segura Se posicionan, Connor que sigue aguantando En modo Terminator No puedo decir que alguien está dando carrito a Naton Porque todos metieron Hasta el momento Choco es el que más Ha sumado kills, pero solamente por una diferencia Pega Aquí les cae en manos de Choco La 19 que se empieza a complicar Veremos si lo pueden salvar al compañero Tienen que bajar a toda velocidad los chicos de los atómicos A ver, Connor si puede ahí Hace eso, Rugeo Muy buen lugar, eh Miren dónde está Choco Es clave esa posición que acaba de tomar Choco Acaba de caer uno de Aton también, eh Porque Bullug quiere renacer A ver Choco si puede ahí hacer algo Que podría hacerlo Pero por acá Choco empieza a generar cortinas de humo Connor que pide Por favor, salvame papá No sé si levantan ahí atrás Vamos, la 19 que tiene que ponerle un poco de sabor Ay, es que se cae de ahí, boludo ¿Qué onda? Va a levantar, eh Es un... Yo creo que los de 19 Levantan... 3, 3, 3 3 tristes triggers 3 tristes triggers Lo mencionaba Dafne, ¿no? Que era un muy buen mapa de Aton Y por eso lo elegían tanto en las predicciones Se fueron por las fáciles Les volvió a pagar Aton ¿Va llegando tarde Alfonso? No, papi Estás en muy buen... A ver, está llegando en el final de la primera partida Está llegando temprano dentro de todo Pero ya la veo oscura para mí 11 humos tenía, sí, chicos Obviamente siempre hay un jugador que lleva más humos que otros, ¿no? Porque si no, si todos llevan 11 humos Que van a... Va a aparecer Bob Marley Siempre hay roles dentro del equipo Y por ejemplo Ese jugador seguramente que es el encargado de llevar más humos que otros Entonces El que sea más Frager llevará más balas que otra cosa No arranca, no arranca, no arranca Connor que le pega a Fraad Ahí está, por fin tenemos acción La 19 que tiene que salir de ahí Creo que, a ver, de los tres equipos es el más complicado a la hora de derrotar Porque si se mete al lado de Aton Va a quedar expuesto ante Bullock Chaptain Y Bullock va a poder aprovecharse Tienen que bajar sí o sí a alguno de Bullock Dejarles ahí como el Edito Chueco Y por aprovecharse de esa situación Pero ahí está Llegaba el momento que te decía La Edito que le va a dejar de regalo Está ya Triga Se va a ir al suelo en manos de Connor Tienen que seguir pegando No le dan el ángulo de tiro Se pone detrás de una roca Es que Triga avanzó ahí como el... Como la anuela, creo, ¿no? Y quiere poner fuego justamente al rancho Le están pegando por todos lados Y se complica la 19 El final de la 19 me parece que se está acercando A menos que ahora Bullock aproveche el momento Y empiece a atacar sobre los atómicos No queda mucho tiempo 19 está hasta la pata A ver, porque ahí les tienen Baby Rock se aprovecha de Aquiles Estos se van todos contra la 19 Sí, sí, sí No están aprovechando para sacar a Aton Sino para terminar con la 19 Rivas es el último Cae la 19 Y tienen la zona Esto se la lleva Aton sí o sí Tienen la zona Está en igualdad de condiciones numéricas De integrantes El terreno obviamente beneficia a la Aton Tiene la zona Aton Ya consigue el primer noqueo Y parece que... Espliteo, rugeo Se ponen loquitos Guarda que eso puede llegar a explotar Esquiva, 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 esquiva Están haciendo... Sohan lo que está haciendo acá Es una especie de distracción, ¿no? Que le peguen a él Que piquen para pegarle Ah, no, están locos Más esquiva, perfecto Sohan la que le lanza Es inmortal El inmortal Sohan Termina cayendo menos de Choco Freddy Se va a terminar Se va a terminar la partida Se va, se va Se va Me parece que Aton Va a conseguir 16 kills Y encima Los 10 puntos del pollito Adentro de un Mo Baby Roblo que va a trampasar 7 kills para Team Queso A ver si asoma un poco para acá Team Queso puede llegar a ser bastantes kills Aton que también se está llevando bastantes ¡Ay! ¡Mira, amigo! ¡A esa! ¡Esa sí se la puso hasta en la boca, gatica! ¡Opa! ¡No va! ¡Anche Javar! Literalmente lo saludó Con una agredada Le dijo ¡Hola! ¿Qué tal, compañero? Y luego Detonado inmediatamente Pero ojo De vuelta Scream Papi Potro con E7 TQ tirando tiro para todos lados ¡Ay! Nos conectan ahí Cae el 7 de E7 A ver si pueden levantar a... Yo creo que lo pueden levantar a... Creo que Papi Potro quedó noqueado ¡Qué partidazo, loco! ¡Qué partidazo con la que arrancamos! ¿Ya han levantado ahí? ¿Han levantado? Me parece, sí Atom 9 kills TQ 7 kills Potro que vuelve a pegar ahí A ver si puede confirmar 8 kills 10 kills para Atom Los dos equipos con 4 jugadores La gente de Atom en una posición muy buena TQ quedó fuera TQ se va a complicar un poquito la entrada ahora Atom Tiene muy buena posición Atom ha tenido suerte en el cierre La entrada la va a tener muy pesada Así que... ¡Uf! Bueno, esto va un poco en suerte, ¿no? Cerró para ellos Y bueno, ahora vamos a ver cómo hace Team Queso Para tratar de entrar ahí Pero le cerró completamente a... Y a la gran manager Nana La mejor manager Así dice El buen peluche Por interno Saluditos a toda la banda Ya Miguel Ayuso Ojo que TQ sigue peleando con 19 Se nos fue ¿Quién se nos fue, Gatica? No alcancé a ver Eliminaron al último De Old Glory Bueno, cuarta posición Hay unos cuantos puntos Bueno, se comienza el guchito Eliminado Bueno, esto nos puede llegar a convenir A ver, a ver Dos de TQ que entra en la zona Ojo con esta pelea ¡Ay! Cae Reyes Cae Reyes que quedó atrás Ojo con esta frag La frag que metió La frag que acaba de meter este animal A ver si llega Un poquito Milos Ha rotado muy bien Atom Se ha spliteado De una forma increíble Han logrado adelantarse En un momento Cuando se estaban peleando con 19 Pero me gusta el spliteo De Team Queso también Se tiene todos levantados Cae Scream ahora sí Está muy spliteado Está muy bien spliteado Que buen split por parte de Atom Team Queso está Muy compacto Y esto no le va a venir muy bien Tienen que ahora hacer No que ahí O utilizar muy bien Sus estrategias Y sus habilidades Dane Uy, buena explosión Que eso los Reyes Están muy regalados Reyes Bueno, buena partida para Atom Buena partida para Atom Loco Muy buena también para Team Queso Ahí está Ignite Ahí deje Buena Buena ¡Aquiles está insano! ¡Está increíble su nivel competitivo en esta partida al menos! ¡Solo queda 19 en contra de Atonis! ¡Por donde están los otros de Oca! ¡Aguantan las carnes! ¡Ojo los de Oca! ¡Se están quedando pasivos ahí! Aton quedando fuera de zona. ¡Están todos fuera de zona! ¡No hay zona, loco! ¡No hay zona, chicos! ¡No hay zona, boludo! ¡Se está cerrando última fase, boludo! ¡Ey, chabón! ¡Casi nunca se da esta! ¡No! ¡Se la lleva el... ¡Solo queda Aquiles contra el mundo! ¡Se la llevó Fran, boludo! ¿Fue Fran o Aquiles? ¿O Aquiles del otro equipo? ¡Qué buena, boludo!